Llegó la fiesta señores, ya está aquí el mes de octubre, y con ello se arrastra un fiestononón. Y aquí en el pueblo tenemos el orgullo de decir que nuestra fiesta se compone de varios días, no es ni de uno ni de dos. Santiago, Tapextla, Oaxaca, desde el viernes 14 de octubre, habrá una calenda. Y el domingo 16, una gran comida a las 12 del mediodía, en el Salón de Usos Múltiples. Desde ahí eres el invitado de honor. Y nuestros jaripeos, uf, agaio al purito centavo. Santiago, Tapextla, Oaxaca, sábado 15 de octubre. Se juntaron los mejores ganaderos de la región, con los mejores jinetes. Y Santiago, Tapextla, Oaxaca, les contó 15 mil grandes. 15 mil pesos a repartir entre los primeros lugares. Y pa' que la jugada agarre sabor a jaripeo, narra toro a toro la vocesona del becerro de la costa. Toda esta fiesta nonona es en honor a la Virgen del Rosario. Y con la música línea ejecutiva. ¡Línea ejecutiva! Me dedicaba yo a mi chamba, no robaba, no mataba, mi trabajo era sano. Comenzamos a las seis de la tarde, esto es el sábado 15 de octubre. Invita a Ramón Bacho Serrano, presidente municipal. De ahí nos galamos al domingo 16. Santiago, Tapextla, Oaxaca, sigue de fiesta. Los manteles son largos y el jaripeo de lo mejor. Hay un agarronazo, señores, de Oaxaca contra Guerrero a las seis de la tarde. Pegan los toros del rancho, el puentecito. Los toros batalladores de Merito, Santa María, Guasolo, Titlán, Oaxaca. Contra los toros de Plan de los Amates, municipio de Acapulco, Guerrero. ¡Rancho la carona! Es agarrón de ganaderías y para eso hay jinetes que le topan bonito al jaripeo. Son los elásticos de la flecha y los guerreros del jaripeo. Vamos a ver quién es quién. Dos palomillas, dos ganaderías, narra el becerro de la costa. Y el evento es totalmente gratis. Y toca a las chilenas. Manda a los juniors. ¡Manda a los juniors! Esto es el domingo 16 de octubre. Invita el presidente municipal, Ramón Bacho Serrano. Son nuestras fiestas en honor a la Virgen del Rosario, Santiago Tapexla, Oaxaca. Ya lo sabes, del 14 al 16 de octubre.